Y al despertar sonríe como el sol Arrímate al viento y déjate llevar Camina sobre el pasto Imprégnate de sol Y escucha a los pájaros Un poco de yo soy Desnuda tu cuerpo La música es tu Dios No esperes ni un instante Despierta y cree en mí Despierta y cree en mí Hermano, tú estás cerca Intentar sin cesar Amando la pureza Por siempre reinará Desnuda tu cuerpo La música es tu Dios La música es tu Dios No esperes ni un instante Despierta y cree en mí Despierta y cree en mí Despierta y cree en mí No esperes ni un instante De la música es tu Dios No esperes ni un instante No esperes ni un instante